Yo amo a Helen, la sigo amando. Así de contundentes fueron las palabras de Alejandro Bobadilla al conocer la resolución del juez primero de sentencia de San Salvador que lo absolvió de cargos por el homicidio de su novia, la estudiante universitaria Helen Arias. Esto también implica que quedan sin efecto las medidas sustitutivas a la detención y a partir de hoy es un ciudadano libre. Estuve tres años preso, no por el hecho de estar preso estaba mal, sino por el hecho de estar destrozado por el recuerdo de ella, porque la amo y nunca la voy a dejar de amar. Fue en 2012 cuando la muerte de Helen llamó la atención pública, pues según las investigaciones la familia de su novio estaba involucrada. Según se conoció durante la lectura del fallo, Claudia y Tania Bobadilla, madrastra y tía de Alejandro, planearon el secuestro y asesinato de Helen. Las evidencias permitieron que se condenaran a las mujeres a 40 años de cárcel. En noviembre de 2013 el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Alejandro a 26 años y 8 meses de prisión. Sin embargo, los abogados defensores presentaron una apelación ante la Cámara Segunda de lo penal. Darles las gracias primeramente a Dios, que Dios es el que me ha sacado de Mariona. Se hizo justicia. Mi papá cuando él salió, él dijo que no se iba a ir sin sacarme de este lugar. Así que él ha cumplido su promesa. Lo que continuaba generando controversia es la supuesta complicidad por omisión del imputado, pues según los argumentos fiscales habría ocultado que su entonces novia se reuniría en un centro comercial con sus familiares para supuestamente saldar una deuda de mil dólares. Como defensa consideramos que sí existió un giro, donde ya no es aquel señalamiento directo que existe de que él haya omitido de manera voluntaria el hecho de informar dónde o en qué circunstancias o la última vez que se encontraba o había visto a Helen la víctima. El juez dictaminó que según las investigaciones, Helen Arias fue asesinada el 30 de octubre de 2012, a escasos 30 minutos del secuestro, y que las personas condenadas nunca mencionaron que Alejandro Bobadía tuviera conocimiento del plan. El caso ha sido bastante mediático, es un caso sensible ante cualquier mirada, sin embargo, él ha sido objeto de una imputación que hoy por hoy nosotros consideramos que no es válida. La resolución fue seguida de cerca por los padres y el hermano de Helen, quienes al conocer que el joven quedaba en libertad reaccionaron indignados y con llanto, quienes abandonaron de inmediato la sala sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Yo sé que Helen ahí arriba está también contenta porque ella pues igual me amaba, igual que yo, entonces ella tiene que estar contenta por lo que ha pasado, se ha hecho justicia. Para el noticiero, Sara Méndez.